Y llegaste por fin y por más de mis sueños Y se acabó con silencio y las luces se encendían Y ella será la última mujer que encendió las estrellas para mí Y lo vino mi interior apagado y te salvo mi corazón callado Y no estaba necesitando más que nunca Esperaba escuchar otro te quiero Venir de una vez de ese enorme silencio Donde solo me faltaban unos besos Y el tiempo pasa lentamente y todo funciona al perfecto Y ya no me siento desierto, no haces la vida, es por cierto Había una multitud y la encontré Mi corazón latía más rápido y tal vez Aquello esperado llegó y cubrió Las penas de unos años en silencio atroz Y llegaste por fin y por más de mis sueños Y se acabó con silencio y las luces se encendían Y llegaste por fin y por más de mis sueños Y se acabó con silencio y las luces se encendían Y ella será la última mujer que encendió las estrellas para mí Y lo vino mi interior apagado y te salvo mi corazón callado Y lo estaba necesitando más que nunca Esperaba escuchar otro te quiero Venir de una vez de ese enorme silencio Donde solo me faltaban unos besos Y el tiempo pasa lentamente y todo funciona al perfecto Y ya no me siento desierto, no haces la vida, es por cierto Había una multitud y la encontré Mi corazón latía más rápido y tal vez Aquello esperado llegó y cubrió Las penas de unos años en silencio atroz Y llegaste por fin y por más de mis sueños Y se acabó con silencio y las luces se encendían Y se acabó con silencio y las luces se encendían